Hay un Dios que lo dio todo por amor Dejó su trono y dio valor En barros de polvo hay un Dios Que a las cenizas se sopló Con su aliento nos marcó Hoy somos sus hijos Entronado en el cielo Exaltado en la tierra Quien como tú Nadie como tú Damos todo para amarte No importa lo que cueste Oh Jesús Nadie como tú No hay nadie como tú, Señor Nadie como tú No hay nadie como tú, Señor Ven y ve Que bueno es Dios Ven y ve Cuán grande es su amor Ven y ve Ven y ve Ven y ve Ven y ve Cuán grande es su amor Ven y ve Ven y ve Que bueno es Dios Cuán grande es su amor Ven y ve Cuán grande es su amor Ven y ve Ven y ve Cuán grande es su amor Ven y ve Ven y ve Ven y ve Con grande es su amor Ven y ve 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 Exaltado en la tierra Nadie como tú Nadie como tú Damos todo para amarte Y no importa lo que cueste Oh Jesús Nadie como tú No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú, Señor Queremos ver más que los odiados Acércame tus brazos, Señor He encontrado un lugar donde soy quien yo soy Y tú eres el gran yo soy 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 Y no hay nadie como tú 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 No hay nadie, no hay, no hay Tú eres el gran yo soy Que cueste Oh Jesús Nadie como tú Nadie como tú